1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 Pasaba aquí un ratito Me quedo 50 pesitos Para mi cañita de distinto Unos cuantos pasitos Del corazón llenito Hasta mañana Dos de ellos Y para mi compañero Ese no Toma, bebé Toma, bebé Toma, bebé Toma, bebé Toma, bebé Tengo un ratito Me quedo en mi cuerpo Para no ceder Ya no recuerdo Que tenía dormida Pero un copentito No se debe despedir Yo creo que está bien Córtalo Ooooo 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 Ahí no? Si Yo creo que está bien